Gracias. Y en otro tema, esta tarde en la Corte Nacional de Justicia se realizó el sorteo del tribunal que juzgará al vicepresidente Jorge Glass, a su tío Ricardo Rivera y a otros siete procesados por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Se trata de los jueces Edgar Flores, Silvia Sánchez y Richard Villa Gómez, quienes ya definieron la fecha de la audiencia de juicio que deberá realizarse este viernes. Gracias. Jacqueline Rodas con más datos de la noticia. El tribunal penal que juzgará al vicepresidente Jorge Glass fue definido por sorteo la tarde de este lunes en la Corte Nacional de Justicia. Estará integrado por Silvia Sánchez, Richard Villa Gómez y Edgar Flores Mier, quien lo dirigirá como juez ponente. Flores es el magistrado que el pasado 25 de octubre falló en contra del segundo mandatario. Le negó el pedido de recusación para que el juez Miguel Jurado deje de conocer la causa. Por este motivo, el abogado de Jorge Glass cree que Flores debe excusarse, al igual que otro miembro del tribunal. Todos los recursos los negó en la demanda de recusación. Creemos que él debería excusarse. Sin embargo, los jueces no lo consideraron así y fijaron la audiencia de juicio para este viernes 24 de noviembre a las 8 y 45 de la mañana. Serán juzgados por el delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht el vicepresidente, su tío Ricardo Rivera y otros siete procesados. El caso seguirá suspendido para los cuatro prófugos. El empresario ecuatoriano Ricky Dávalos, los venezolanos Freddy Salas y Alexis Arellano y el excontralor Carlos Pollitt.